A ver, ñañita, repite hasta en mí. ¿Vídeo roto o chililín? ¡Chililín! ¿Y cómo dices maíz en chino? ¿Maíz en chino? No sé, pero en japonés es choclo. ¿En serio? Guantan Producciones junto a Noticias presentan... ¡Toy Chiro! Chiro has de estar vos, yo soy hijito de papi. Yo soy la novia de él, porque tiene plata. No les voy a dejar de herencia a nada. Nosotros somos Chiro, pero solidario. ¡Chimón! ¡Qué bestia, qué guapo que soy! Aunque como dicen, nada es completo. Guapo, pero Chiro. ¿Y ahora cómo iré a pagar las cuotas de ese carrazo que me compré? ¡Ya sé! ¡Aló, Johnny! ¿Cómo estás, mi chinchulín? Charito, veámonos. Tengo que pedirte una cosita. ¡Chino conchito! Hola, chichila. ¿Cómo estás? ¿Listo para la clase de chino? Gracias, Michi. Pero empezamos con lo básico, ¿no es verdad? Claro. Por ejemplo, tengo frío, dices achachay. ¡Ah! Y cuando alguien está chiro y por ahí le prestan un billete. ¡Ah! Eso en chino se dice chulquero. ¡Ya, pues! ¡Fíjame la clase! ¿Eh? ¡Toy chiro! ¡Ay, me paga nomás cuando pueda, mijito! Gracias, mi doñita. Puchica, me salva. Es que me falló un cliente. Sin falta, fin de mes. Vaya nomás. Disfruten, mijitos. Diviértanse. Gracias, mami. Ya vuelvo. Ya vas a ver, mijita, que te vas a casar con este aniñado. Sí le pediste para pagar el peaje, ¿no? ¡Sí! Vamos, antes de que se dé cuenta de que no tengo un centavo. ¿Ah? ¡Toy chiro! ¡La novela de noticias!